Hoy pensé en irte a buscar, a caminar Un rato junto a ti detener, el tiempo para mí Y reír, contigo nada más y tener Oh nena, nena, te voy a buscar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar Oh, oh, te voy a buscar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar No lo sé, dónde vamos a ir es igual No me vas a cortar, puedo ver Que estás loca por mí, vas a saber Todo lo que sé hacer y sentir Oh nena, nena, oh, oh, te voy a buscar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar Oh, oh, te voy a buscar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar Oh, 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 te voy a buscar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar Sí, sí, díselo mamá, hoy tarde vas a regresar Sí, sí, díselo mamá